Bueno, vamos, pues, vamos, pues, a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vea, vea, hoy le traje nada más a cacao. Cacao. A ver, María. Bueno, pero que se vea la plata. Que se vea porque esto es apostando. Cuéntelo, suéntenlo. No me salga con chichigas, pues, como me han salido los otros. Preséntela, példela. Példela, példela. 1.500.000 en efectivo. Ahí está. Cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo. Vamos a ver. 10, 20, 30, 40, 50. Por aquí está muy bien, sigamos. Pues, preséntela, preséntela. Vaya sonando ese tifle mientras sirve en el primero. Como se dice en Antioquia, trobe, trobe, compañero. Vamos, pues. Dale, pues, bien. Arranquéle, loco, loco, pa' saber con quién me enfrento. Pero es que con esa pinta parece el bobo de un cuento. Aquí, ay, ya, men, que, 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 que fue lo que dijo, que, 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 que de un cuento, no. Que de un cuento, de María. Aquí el bobo puede ser otro. Eh, yo me siento muy tutui. 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 Y además tengo pinta de rey. Mucho, 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 muy, 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 muy. De un todo, de un todo. No. Yo vine a colaborarle, a brindarle mi respaldo. Pero es que con esa pinta no hay de dónde hacer un caldo. Ah, no, grave, grave, grave. No, no, no. Yo pensé que era más mejor. Y resultó rigolimbis. Eh, no solamente barrigón, pues resultó muy, resultó muy indis. Indis. Indiscreto. Ah, no, 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 no. Buenísimo. Eso es rima. Pero este tipo es muy torpe, que no sabe ni rimar. Que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. A descansar. No. Todavía no estoy muerto. Él no se ha murido todavía. Sí, sí. Mejor dicho, otra vez. Yo todavía estoy vivo. No muerto como un anturio. Pa' que me venga a rezar, animal del purgatorio. Buena. No, no, no. Esto es rima. No me entendió. No, no dije que estaba muerto. Dije que es mal trovador. Ay, qué tipo tan mamerto. Ah, mamerto. Se ve caído, se ve caído. Mamerto. Mamerto no está por ahí. No, ya no. Yo me llamo Marco Antonio. Además, si quiere se lo llamo, pero no tengo telefonio. Buena, buena, buena. O ni no se lo llamaba. Rima, rima. Y es la verdad. Mejor beso es por vencido. Será su mayor fortuna. De 1700 trovas, a este no le sale ni una. No me vale mamerto. ¿Quién es que se llama mamerto? Ya no necesita. Mamerto, yo lo llamo. Mamerto. ¿Dónde este fue la trova? ¿En qué terminó? ¿En qué? De 1700 trovas, no le sale buena ni una. ¡Eme me sale buena ni una! Esa no se la discuto. ¡Pero se le nota el susto y es que tiene cutu cutu! ¡Cutu cutu 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 cutus. ¡Portual respeto gane después de hacer eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡PORTE LA PLATA! ¡Ey, ey, ey! ¡Oigan al mes seguinte! Os gana ¡es que ope! Aprenda a perder. Aprenda a perder y aprenda a trovar. ¡Oigan al mes siguiente! Sigue viendo Plop por Teleantioquia TV en grande